Este es el panorama que se observa en el sector de la carrilera de la vereda Planta Nueva en el corregimiento El Centro, luego de que personas inescrupulosas atentaran contra infraestructura petrolera causando daños en la tubería de 15 pulgadas que transportaba crudo desde el corregimiento hasta la refinería de Barranca Bermeja, poniendo también en peligro la vida de la comunidad aledaña, además del daño generado al medio ambiente. Personal de la empresa petrolera trabajan para tratar de remediar el daño en el medio ambiente y solucionar los daños en la tubería afectada, entre las que se encuentra otra de 10 pulgadas que transportaba agua. Con este atentado ya serían 11 los registrados en el campo Las Ira Infantas, cuatro en el año 2021, seis en el 2022 y este sería el primero en el año 2023. Las autoridades rechazaron tajantemente estos actos y manifestaron que continúan trabajando para dar con los responsables de este hecho que irrumpió la tranquilidad de la comunidad Comemango en horas de la noche de este lunes 6 de marzo.